¡Hola Fatumitas! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal una vez más. El día de hoy, como lo vieron en el título, les voy a estar contando y platicando tres experiencias o cosas misteriosas que ocurren dentro de los cementerios. Ahora, no todo lo que pasa en los cementerios tiene que ser o tiene que estar como relacionado con lo paranormal. Ocurren miles de cosas, ya que es un lugar donde se concentra mucha energía, muchos sentimientos, mucha, ¿cómo les puedo decir? Como en vibra buena, mala, brujería, puede ser también espiritualidad y demás. Entonces es lógico que ocurran este tipo de cosas. Y ahí se incluye a las personas que cuidan los cementerios, a las personas que creman a las personas, es decir, que los meten al horno para hacer los ceñizas y demás, y cosas por el estilo. Por ejemplo, yo estoy casi segura que en la mayoría de los hospitales, a las personas que tratan con la morbi y demás, porque yo conozco personas que trabajan en un hospital, les dan unas terapias seguido para que no les marque como que estar tratando con personas muertas. Y es que es lógico, es un trabajo fuerte, o sea, fuerte psicológicamente. Entonces, pues es lógico que se contan muchas cosas y que pasen muchas cosas. Entonces, el día de hoy les voy a contar tres cosas extrañas que pasaron, que no tienen cosas que ver con lo paranormal, ni fantasmas, ni demás, pero de igual manera te ponen los pelos de punta. Así que vamos a comenzar con estas historias. Recuerden seguirme por Instagram, por ahí estamos contestando preguntas y pues les cuento otras cosas. Si encuentro de repente videos o cosas que no me armen un video completo, se los subo a historias. Así que por los lados va a estar apareciendo mi Instagram y si quieren ver memes diarios de terror, en mi Facebook, aquí en la parte de abajo va a aparecer. Y en la cajita de descripción... ¡Ay, como que tengo un beso en la nariz! Y en la cajita de descripción van a encontrar un código RAPI y un link para que puedan comprar una cajita de tweets o de botanitas japonesas, por si les interesa. Y ahora sí, vamos a comenzar con este video. El oficio de sepulterero puede ser muy práctico, horario flexible, paga decente y se aprende a mantener en buen estado parcelas solitarias. Además, los cementerios con cientos de años pueden resultar muy interesantes cuando se disfruta conociendo la historia de los lugares y sus habitantes. Sin embargo, existe una parte macabra y oscura en este oficio. Muchos sepultereros han experimentado cosas que pondrían los pelos de punta al más escéptico. Objetos extraños sobre las tumbas, magia negra, avistamientos espeluznantes y eventos inexplicables que jamás podrán olvidar. Los relatos macabros en cementerios no siempre tienen que ver con fantasmas o personas poseídas, pero pueden ser igual de aterradores. Un muerto en el crematorio. Administro un crematorio y he pasado por varias experiencias. Un caso particularmente inquietante me sucedió en el 2012. Tras el servicio de un varón muy, bastante corpulento que pesaba alrededor de 170 kilogramos. Inicié el precalentado de la retorta, que la retorta es la cámara de cremación, mientras mi esposa preparaba una película que veríamos en lo que terminaba el trabajo. Fui hasta la plataforma de elevación y luego introduje el cuerpo, asegurando la puerta de la retorta para después irme a sentar con mi esposa. Habían pasado aproximadamente 5 minutos cuando escuchamos un golpe. Ni mi esposa ni yo le prestamos demasiada atención, pero al poco tiempo se escuchó otro, y luego otro, otro y otro más. Me levanté, preocupado de que el hombre tuviera un marcapasos, aunque resultaba poco probable, pues le habían extraído todos los órganos. El sonido de los golpes se hizo más desesperado. Observamos por la ventanilla de la retorta, sí, así es, mi esposa y yo, y encontramos imposible aquella escena. En el interior, el cuerpo se agitaba frenéticamente, piernas y brazos se movían como si intentaran librarse de un dolor extremo. Bueno, no es algo raro ver que algunas partes de los cadáveres se muevan mientras son cremados, pues cuando tendones y músculos son sometidos al fuego, se contraen y se mueren. Pero esto iba mucho más allá de lo que hubiera visto. El hombre empuñaba ambas manos y golpeaba contra la cámara mientras sus piernas se empujaban hacia abajo como si quisiera salir de ahí. Cuando la boca se abrió, empezamos a escuchar unos tenues gemidos que después se volverían gritos. Era completamente imposible que este hombre pudiera estar vivo. Sin embargo, durante casi medio minuto después de que nos acercamos a la ventana de la retorta, el hombre que se cremaba en este lugar gritaba mientras agitaba piernas y brazos. Desde hace cinco generaciones, mi familia ha sido la propietaria de un cementerio y yo me he ganado la vida en este sitio desde los 12 años. A unos 30 metros de la oficina principal, construyeron una casa para mantenerse al tanto de la propiedad todo el tiempo. Cuando todavía era un niño, mi tío y abuelo se encontraron despiertos hasta muy tarde. En determinado momento, mi tío se asomó por la ventana y le aseguró a mi abuelo que había visto la silueta de una persona moverse tras uno de los árboles. Un poste de luz alcanzaba a iluminar una parte de la parcela donde se encontraban unas cuantas tumbas, pero en ese punto las cosas parecían completamente tranquilas. Mi tío y abuelo vigilaban desde la ventana por un buen rato, hasta que el abuelo empezó a burlarse de su retoño por la facilidad con que éste se asustaba. Sin embargo, al despertar encontraron un montón de policías en el mismo punto que habían estado vigilando la noche anterior. Entre el momento que observaron por la ventana, que fue aproximadamente a las 4 de la mañana, y la obra en que anotaron toda esta conducción con los policías alrededor de las 7 am. Siete de las tumbas fueron excavadas. Las lápidas fueron ordenadas de forma totalmente deliberada, como si pretendieran construir un palacio de naipes, y detrás acomodaron los ataúdes uno encima del otro. El primero en posición horizontal, el siguiente en vertical, luego horizontal, vertical, hasta el último en posición horizontal. Si promediamos el tamaño de un ataúd, hablamos de casi 9 metros de altura. Estoy completamente convencido de que, incluso con maquinaria moderna, lograr esto hubiera llevado más de 3 horas fácilmente. Pero alguien, o algo, logró esta hazaña en menos de 180 minutos, todo esto sin que nadie en la casa lograra escuchar ruido alguno. ¿Viajé al futuro? Dave era uno de los trabajadores más antiguos en el cementerio, y llegó mucho antes que yo. Una vez le pregunté, Oye Dave, ¿alguna vez has pasado por algo espaluznante en este lugar? A lo que Dave me respondió. En la década de 1980, empecé a trabajar aquí con el viejo Frank. Una tarde nos encargamos del funeral de un niño cuyo apellido era muy pegadizo. Y glitón. Logramos bajar el ataúd sin ningún problema y su familia ya se había marchado. Éramos alrededor de 8 personas. Empezamos a bajar la cubierta de la bóveda que su familia había adquirido y repentinamente mi cuerda se rompió y el costado que yo estaba sosteniendo se desplomó y cayó sobre la parte derecha del ataúd. Cuando miré hacia abajo, ahí estaban las piernas del pequeño con pantalones negros y unos zapatos color beige. Después de eso, decidí sentarme mientras los muchachos acomodaban la cubierta en su lugar. No estaban ni a dos metros del equipo sobre un banco cuando sentí una mano posarse sobre mi espalda. Miré por encima del hombro y encontré a un hombre joven. Iba vestido de azul y cargaba una regadera. Creen que se dirigía a regalar las flores de otra tumba o algo por el estilo. No te preocupes, no eres el primero al que le sucede. Todos terminamos enterrados, me dijo. Le devolví una sonrisa y lo vi dirigirse a otra tumba bajo un arce donde empezó a regar las flores sobre una lápida. Caminé para ver si los muchachos habían terminado y solo para estar seguro, pues yo no creo en los fantasmas, le pregunté a Frank. Oye, ese tipo realmente está ahí, ¿verdad? Esto no es gracioso, claro que está ahí, me respondió Frank. Me reí, pero cuando nos volteamos a ver, el hombre se había marchado. Desde que lo conocí, jamás había visto al viejo Frank tan sorprendido. Esa tumba está vacía, jamás se ha enterrado ahí, se supone que no debería tener una lápida. El viejo Frank me aparta del resto y me dice que es mejor no comentarlo con nadie más. Doy unos 10 pasos hasta la misteriosa tumba y no puedo creer lo que estoy viendo. En ese lugar no hay nada, ni una lápida, no hay nada. El tiempo pasa y Dave fallece. Su entierro tuvo lugar en una parte muy vieja del cementerio en la que rara vez hay funerales. Cierto día estábamos bajando una bóveda y un novato que trabajaba a medio tiempo no logra soportar el peso y la suelta. Terminamos de bajarla y caminé un poco para hablar con este chico y decirle que no tenía de qué preocuparse, pues eso nos pasaba a todos. Fui por una regadera y la llené de agua para regar el solitario arreglo de flores que le habían dejado a Dave. Puse mi mano en la espalda del chico y bromeé mientras llevaba el agua. Ah, empecé a caminar cuesta arriba y me encontré con una tumba cuyo nombre era imposible de olvidar. Eagleton. Rápidamente recordé aquel arce y la tumba de Dave justo debajo. Me quedé completamente paralizado y me di cuenta que llevaba un traje azul marino. Rápidamente me dirigí al archivero para ver en qué momento Dave había comprado esa tumba. Pasé horas revisando carpeta tras carpeta con los registros de compra. Ni Dave ni su familia habían adquirido esa tumba. Nadie jamás compró esa tumba. Así que, ¿cómo ven fantasmitos? Les digo que es un lugar con una energía muy extraña, seas creyente o no. Estas cosas no tienen nada que ver con fantasmas ni de que, uy, me espantaron y vi una persona cero, cero que ver. Y aún así están bastante espeluznantes. Así que espero que les haya gustado, que disfruten estas historias. Los quiero mucho y nos estamos viendo en el siguiente video. Aquí por los lados les voy a poner dos videos que he subido últimamente. El último les gustó particularmente porque hablé sobre el Mayre Wink y otro que les dejé anteriormente. Y del otro lado, mi último video de ASMR porque tengo un canal de ASMR, por si no sabían. Los quiero y nos estamos viendo en el siguiente video. Bye. Bye.